La mesa de enlace y el previsible desenlace. Lejos quedó aquel jolgorio desestabilizador con apariencia de unanimidad. Pero como era previsible, llegó el desenlace. Página 12. La mesa de enlace dividida por el papel del Estado. ¡En mal estado! ¿Por qué es problema que se corrijan errores? ¿Por qué se quejan ahora mis colegas que en años no dijeron nada de los beneficios de Cargill y Bunge? Respondió Bussi a los ataques de Biolcati y Yambías, que denunciaron la venta de trigo a precio pleno realizada por la cooperativa de la Federación Agraria con la ayuda del gobierno. Una reacción, yo te diría, casi desesperada de la sociedad rural, de confederaciones rurales, de las bolsas de cereales y de comercio de todo el país, repudiando que el gobierno intervenga en el mercado. No importaba que esta operación favoreció a pequeños productores. Lo importante acá es que el Ministerio de Agricultura indica a la Federación de Molineros que lo que significa la compra de la molinería argentina de todo el mercado interno argentino durante un mes se realice a un solo cliente a un precio determinado en condiciones determinadas. Lo importante es cómo se manipula el comercio, cómo se le puede indicar a la molinería argentina a quién debe comprar y a qué precio desde el Ministerio de Agricultura. No importaba que esta operación favoreció a pequeños productores, le aseguró el precio pleno como estaban reclamando para el trigo la mesa de enlace cuando hizo la medida de fuerza, reactivó el mercado que era lo que reclamaba la mesa de enlace cuando realizó la medida de fuerza, todo esto que resultó en un beneficio para el pequeño productor fue repudiado por la forma, porque lo hizo el Estado, porque intervino el Estado. Lo que el gobierno hizo generó la posibilidad de hacer una mejor lectura de lo que ocurre dentro de la mesa de enlace. La Federación Agraria finalmente ha empezado a mostrar su sesgo ideológico distinto a la sociedad rural. Uno podría decir, por fin. Digo, ¿por qué se hacen tanto problema? Algunos de mis colegas, porque esta vez se aafa el beneficiario, cuando durante años no dijeron nada de los enormes beneficios que recibió la empresa Cargill, Dreifu, Bunge, lo que están haciendo Biolcati y Yambilla en este caso es debilitar la mesa de enlace, que se le dé más comercialización al movimiento cooperativo es una buena noticia. Claro, la reacción de Bussi fue, dice, ¿qué le pasa? Lo dijo así, dice, ¿qué le pasa a mis pares de la mesa de enlace? ¿A dónde están apuntando? Y yo creo que están apuntando justamente a este tema, si el Estado tiene que intervenir o no. Claro, en un libre mercado los que dominan son los grandes. Está en línea Alberto España, es el presidente de la Federación Molinera, acusada por la sociedad rural. ¿Cuál es el meollo? Ustedes salen a responder. ¿A qué? Yo creo que hay un tinte político en todo esto que realmente es inexplicable. Yo creo que toda esta medida, el único objetivo que tiene es no solo transparentar el mercado, sino favorecer al pequeño y mediano productor. Este distanciamiento que evidentemente se ha producido, esta denuncia que queda en pie, toda la vida estuvieron del lado de los grandes beneficiados, de Cargill, de Bunge, lo está diciendo un integrante de la mesa de enlace, y se los está diciendo en la cara. Cada uno empieza a tener su verdadero rostro, como si alguien estuviese delineándolo de nuevo. A ver, Fabián, ¿se acabó la luna de miel? A mí me pasan, me genera contradicciones esto de las peleas, o una posible ruptura, debilitamiento que pueda tener la mesa de enlace. A mí me parece, bueno, lógicamente esto nos hemos cansado de explicarlo desde 2008 en adelante, diría, que no son lo mismo los pequeños chacareros que por ahí arrendan sus campos, o tienen algunas hectáreas sembradas, que, bueno, los grandes pules de siembra que hoy se dedican a la soja, y mañana se pueden dedicar, no sé, al oro, o a otro producto, otro commodity que subja en cualquier mercado del mundo. Eso está claro, nosotros, digamos, cuando digo nosotros, digo los comunicadores alternativos, y no alternativos también, que nos sentimos identificados con este gobierno, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Ahora, a mí que un señor como Eduardo Buzzi ensaye una especie de mea culpa, de distanciamiento, ahora respecto de sus pares de la mesa de enlace, no me genera ningún tipo de expectativa, ni, digamos, el daño que ha producido. Porque de personajes como Yambías o Bidolcati, uno ya sabe lo que puede llegar a esperar, sabe, está claro cuáles son los intereses que representan. De la sociedad rural argentina yo no espero nada, desde que tengo uso de razón, por lo menos. Ahora, de... Digo, pero no es lo mismo la mesa de enlace con Buzzi en contra, en lugar de con Buzzi adentro. La verdad, yo no creo que se ponga en contra nunca, porque no defienden intereses sectoriales, defienden un interés político. Tanto Buzzi, como Yambías, como Bidolcati, independientemente de representar los intereses sectoriales, están dentro de un proyecto político, que es el del movimiento productivo argentino, que encabeza Eduardo Dualde. Comparten un proyecto político, y que como en todo proyecto político, hay diferencias. El kirchnerismo tiene diferencias en su interior. La coalición cívica las tiene, el radicalismo las tiene. El problema con estos muchachos es que no se reconocen como parte de un proyecto político común, que hoy en día sostiene la candidatura de Eduardo Dualde, mañana sostendrá otra candidatura, no importa de quién. El problema es ese, que ellos no se asumen como parte de un proyecto político en común. Que tienen sus diferencias internas, como las tienen todos. Pero yo realmente considero que no es lo mismo un chacarero con pul de siembra. Pero quienes representan a ambos sectores para mí son exactamente lo mismo, y la verdad no depositan ningún tipo de expectativa en un personaje como Eduardo Buzzi. Nora, Mariana. A mí lo que me parece que... Es evidente que hay diferencias internas, esto es notorio. Si esto va a terminar, digamos, decantando en una división de la mesa enlace, creo que es una especulación que se hace desde el 2008, y siguen, como dice Fabián, siguen juntos y operando más o menos en el mismo sentido. Me parece que lo que hay de diferente en este caso, con esta medida concreta, con respecto a la comercialización del trigo, es que una intervención directa del Estado beneficia a las cooperativas que están integradas por pequeños y medianos productores en forma absolutamente directa, y esto hace saltar los intereses realmente diferentes que existen entre a quienes representa la sociedad rural y Carvap y a quienes representa la Federación Agraria, a quienes pretende seguir representando. Entonces, ahí sí hay un ruido y muestra una diferencia con lo que había sucedido, por lo menos hasta ahora, en el conflicto con el sector de las empresas agropecuarias. Me parece que ahí hay un punto. Esto no quiere decir que vaya a proyectarse ni que vaya a ser un punto de quiebre y de no retorno, ni que no sigan priorizando su proyecto político, pero me parece que hace a ese juego permanente de la política, de parte de las políticas oficiales, tratar de generar una mella que pueda romper esa unanimidad, que es lo que le da fortaleza, porque no hubiese sido lo mismo el conflicto del 2008 con la Federación Agraria afuera que lo que fue con la Federación Agraria adentro. Mariana. Lo que ellos hagan, francamente, me importa nada. Lo que me parece interesante es que, como un aprendizaje para todos, en primer lugar, que estos dos años y pico, desde el inicio del conflicto de la 125, han sido increíblemente pedagógicos para todos, en el sentido de empezamos a ver que eso no era un bloque, que el campo como tal cosa nunca existió, como que empezamos, como que estuviéramos viendo una película en reversa, como que yo creo que desde hoy podemos entender el 2008. Y la verdad es que celebro que todos los acontecimientos hayan sido tan rápidos. Y vemos como todo este entramado, digamos, discutir, la 125 es también discutir el rol del Estado y aparece entonces por qué el polémico moreno y entonces aparece el Estado interviniendo en otros lugares y Milagro sana en Punta del Este. Y como que todo se desencadena rápido. Me parece que en ese sentido sí es importante. Después, si siguen juntos, no siguen juntos, me parece que, sin entender nada de la cuestión agropecuaria, me parece que el Estado, no el gobierno, ha encontrado un lugar desde donde discutir. Creo que eso es interesante. Pero después todo lo otro, me parece que en términos enormemente políticos está bueno. Es como que hoy podemos ver, a partir de esto, el final de la película que era el 2008, al revés. Se puso todo bastante clarito. Bueno, vamos a un...